La leyenda de los hijos del sol Según el mito del origen de los Zinca, el dios del sol Inti envió a dos de sus hijos, Manco Capac y Mamá Ogyo, con el fin de fundar una nueva civilización. La pareja emergió del lago Titicaca y se encaminó hacia el norte para fundar una ciudad. Para ayudarlos en su tarea, el dios les dio un cetro de oro y les ordenó que se establecieran en aquel lugar donde el cetro se hundiera por completo. Después de un largo camino, llegaron al pie del cerro Guanacabre, donde pusieron de pie su cetro. Este se hundió imediatamente. Fue entonces cuando fundaron la ciudad del Cusco, haciendo caso a la orden de su dios Inti. Manco Capac se convirtió en el primer Xapa Inca, gobernante del pueblo. Con el paso del tiempo, enseñó a sus hombres a cultivar la tierra, a cazar animales y a construir viviendas. Mientras Mamá Ogyo enseñó a las mujeres a tejer la lana de las llamas para fabricar vestimentas, así como también a cocinar,